Agradezco el acompañamiento de mis compañeros diputados, la diputada Almadelia Navarrete de Ecatepec, también de Ecatepec a la diputada Guadalupe Román, muchas gracias diputada, al diputado Marco Antonio González, quien también nos está acompañando, también de Ecatepec, su servidora María Eugenia Hernández Pérez y la licenciada Griselva Rientos, que ella está al frente del Instituto de la Mujer en el municipio de Ecatepec. El día de hoy el tema que vamos a abordar y bueno, antes que nada, pues muchas gracias a los medios de comunicación aquí presentes. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, que este tema salió porque en la Comisión de Igualdad de Género, nosotros aprobamos una iniciativa que habla sobre las características, sobre la visibilidad que deben de tener los refugios. Entonces, el tema es precisamente los refugios, pero específicamente en este caso del municipio de Ecatepec, que ustedes saben que el municipio de Ecatepec es uno de los municipios más poblados que podamos nosotros tener. La violencia contra las mujeres crece de forma incensante y la pandemia de COVID-19 vino a intensificar esta situación. Debido a los efectos del confinamiento social, la pérdida de empleos, la baja de los salarios y el incremento de la pobreza, ¿dónde son las mujeres las que salen más perjudicadas? En efecto, México enfrentó un año 2020 en donde el machismo y la impunidad cobraron la vida de más de 3 mil mujeres, niñas y adolescentes. Uno de los años más violentos, en el cual las violencias contra las mujeres por razones de género tuvieron los índices más altos debido al confinamiento y la ausencia de estrategias integrales e intersectoriales del Estado mexicano, para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres y las infancias. La violencia de género se incrementó en un 39 por ciento. La Red Nacional de Refugios indicó que los rescates de mujeres violentadas se incrementaron en un 300 por ciento, que 4 de cada 10 mujeres reportaron intento de feminicidio, entre otros muchos datos que forman la radiografía de la violencia contra las mujeres. A este panorama hay que agregar que el 75 por ciento de los agresores de las mujeres son sus parejas. De esta manera, podemos darnos cuenta de la gran importancia que tienen los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos. Estos refugios constituyen un apoyo fundamental para las mujeres que sufren violencia en su casa o por parte de sus parejas o exparejas. Los refugios les brindan albergues especializados que los alejan de sus agresores y sobre todo les brindan atención especializada para lograr una plena recuperación psicológica y física, para estar en condiciones de reinsertarse en la vida social y comunitaria. Los refugios son una cuestión a veces de vida o muerte para las mujeres que sufren violencia de género y sus hijos. Por esta razón, es imperativo que tanto la sociedad como las autoridades de los tres órdenes de gobierno conozcan y analicen la existencia de estos refugios. Que los medios de comunicación ayuden a dar a conocer que las mujeres tienen que estar, tienen esta alternativa para enfrentar la violencia de la que son víctima. Al dar a conocer la existencia de una red de refugios para mujeres violentadas, definitivamente ayudamos a visibilizar el inaceptable fenómeno de la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes, que todos los días arroja mujeres asesinadas, golpeadas, violadas, abusadas, explotadas y humilladas. La violencia contra las mujeres está por todas partes, pero muchas veces o no hay suficiente información o no queremos darnos cuenta de esa situación y volteamos la mirada a otra parte. Por eso es importante hacer visible la existencia de estos refugios, sus problemas, sus necesidades, sus carencias. Hay que empezar por saber cuántos hay y quiénes los sostienen. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, apoya alrededor de 70 refugios. La sociedad civil en concreto, la Red Nacional de Refugios, impulsa alrededor de 80 refugios. Necesitamos que toda esta información se actualice, se transparente y se sepa cuántos refugios más hay apoyados por los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. El día de hoy tenemos aquí la participación de la licenciada Griselda Arrientos, quien ella nos va a hablar específicamente de la Casa de Pernocta, Petra Herrera, y ella nos va a dar más características de la misma. Entonces, quiero reiterar que los refugios deben recibir presupuesto suficiente, deben estar en coordinación constante con las organizaciones sociales especializadas en estos temas y deben ser supervisados y regulados para que realmente cumplan con sus objetivos y que sean auténticos refugios. Entonces, por esta razón, las consideraciones que pongo a la disposición es que se tiene que resaltar el trabajo de las personas que trabajan en estos refugios, que también se tiene que dar a conocer en el mismo lugar en donde están, que existe un refugio para mujeres violentadas, que estas mujeres que han sufrido violencia tengan esas opciones para llegar ahí, sanarse, recuperarse física, psicológicamente. Finalmente, seguiremos esforzándonos por una vida libre de violencia contra las mujeres. Enseguida tenemos la participación de la licenciada Grisel Barrientos, que es la directora del Instituto de la Mujer en el municipio de Catepec. Adelante, licenciada. Muy buena tarde a todas y todos, diputada Almadelia, diputada Guadalupe Román, diputada María Eugenia y diputado Marco Antonio González, el presidente municipal de Catepec, Luis Fernando Vilchis Contreras, agradece sumamente los esfuerzos que ustedes han venido realizando por el municipio de Catepec, y también agradece que el día de hoy puedan estar en empatía con este tema, que por desgracia ha venido lacerando a nuestro municipio durante administraciones pasadas. Es importante comentar, como ya es de su conocimiento, nuestro alcalde en el tema de mujeres, como todos los temas en la generalidad de la presente administración pública, pues ha venido trabajando a marchas forzadas, justamente porque, bueno, ha sido un municipio abandonado en muchos temas. Y por cuanto hace y por lo que respecta al tema de mujeres, pues también nuestro presidente municipal ha trabajado con muchísimo esfuerzo a través del Instituto Municipal de las Mujeres. Y como bien ya lo comentaba la diputada María Eugenia, hoy el tema es la Casa de Pernocta Petra Herrera. Ha sido un tema que quizá no se ha dado a conocer como tal, y puede que en muchísimas ocasiones, pues esta información no llegue de manera oportuna o verídica a quien tiene que llegar. Comentarles que la Casa de Pernocta Petra Herrera fue inaugurada el pasado 26 de mayo del año 2020 y esta casa, bueno, pues fue recuperado el inmueble, ya que lo tenían con un uso como bodega la administración pasada, cuando pues sí estaba planteado como para un albergue para las mujeres secatepenses, sin embargo, no se le dio el uso y destino adecuado y es entonces cuando la presente administración, a través del recurso de la alerta por violencia de género, específicamente en el rubro de feminicidio, utiliza este recurso que fue la cantidad de 3 millones 80 mil 630 pesos, con 57 centavos para poder editar este inmueble, para poder rehabilitar un albergue, una casa de pernocta para las mujeres ecatepenses. Sabemos que Ecatepec al día de hoy cuenta con dos alertas de género, una por feminicidio y otra por desaparición. Ecatepec forzosamente está en la necesidad de crear este tipo de centros que tengan por objeto el poder abrazar a las mujeres ecatepenses, que puedan salvaguardar su integridad en todos los aspectos. Así pues, ya les comentaba que esta casa de pernocta, es una institución dependiente del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género de Ecatepec, y que fue inaugurada el 26 de mayo del año 2020 por el Presidente Municipal, Luis Fernando Vilchis Contreras y la Presidenta Honorífica del DIF, Esmeralda Vallejo. Tiene como objeto proporcionar abrigo, hospedaje, alimentación, atención médica y dignificación humana a las mujeres. Su finalidad es dar alojo temporal, seguro y digno a las mujeres víctimas de violencia en situación de riesgo junto con su familia y quienes no cuentan con una red de apoyo, a lo cual pueden acudir ante esta instancia. Asimismo, se les proporciona atención integral y especializada desde la perspectiva de género y los derechos humanos, coadyuvando a la superación de la violencia y facilitar su proceso de empoderamiento. Es importante mencionar que la Casa de Pernocta Petra Herrera tiene capacidad para albergar a más de 250 mujeres con sus familias completas por tres, seis meses o el tiempo que se requiera para poder acompañar en todo este proceso a las mujeres víctimas de violencia. Y también es importante comentar que no hay un recurso destinado específicamente para poder mantener esta Casa de Pernocta, se ha venido realizando a través del recurso propio del Ayuntamiento y no hay, reitero, un recurso etiquetado, así es de que aprovechando el día de hoy la visita, yo quisiera pedirles a las diputadas que por favor consideraran políticas públicas que pudieran seguir pues abrigando este tipo de proyectos, la Casa de Pernocta que es muy importante y que pudieran incluso destinar un rubro específico para poder seguir manteniendo este albergue. Como ya les comentaba, son acciones implementadas para atender las alertas de violencia de género contra las mujeres en los 11 municipios del Estado de México, en el cual, bueno, pues se destinó el recurso que con anterioridad ya les manifesté y se utilizó para el equipamiento de la Casa de Pernocta para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y para certificar a las servidoras y servidores públicos, ambos con el objeto de atender estas herramientas a la violencia de género y disminuir la cifra de mujeres víctimas de violencia. El equipamiento del albergue constó de los siguientes insumos, como computadoras, impresoras, multifuncionales, proyectores, cocina integral, colchones, mesas comedor, sillas, refrigeradores, lavadoras, literas, módulos de juegos infantiles, cobijas, sábanas, escritorios, sillas para oficina y cámaras de videovigilancia. Para dar cumplimiento a lo señalado en la alerta de violencia de género por desaparición del año 2020, se le asignó al municipio de Ecatepec la cantidad de un millón 577 mil 109 pesos, ejerciéndolo mediante tres proyectos, el proyecto de equipamiento de la célula de búsqueda municipal y botones de pánico, el proyecto de equipamiento de la célula de búsqueda con motocicletas, drones y radios, proyectos de capacitación. En la norma EC mil 235, denominado atención de primer contacto para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Por otra parte, por lo que respecta a la alerta de violencia de género por feminicidio del año 2020, se le asignó al municipio de Ecatepec la cantidad de 5 millones 152 mil dos pesos con 18 centavos, proyecto de equipamiento de las unidades vinculadas a la atención a la alerta de violencia de género, denominadas casas de la mujer y adquisición de botones de pánico. Proyecto de capacitación y se certificó a 61 servidoras y servidores públicos que interactuarán en la atención presencial y telefónica de víctimas de violencia de género, apegada a los estándares de las competencias de las normas específicas. Y también es muy importante comentar que tenemos una defensoría pública en el Instituto Municipal de las Mujeres, que fue inaugurada el pasado 23 de noviembre del año 2020 y que estas son acciones contundentes que ha realizado el actual gobierno del presidente municipal Luis Fernando Vilchis en materia de que Ecatepec ha aumentado las cifras de violencia hacia nosotras las mujeres por el tema del confinamiento, por esta pandemia y entonces pues se han realizado estas acciones, reitero, contundentes para poder pues salvaguardar a las mujeres en todos los aspectos y esta defensoría pública cuenta con un equipo de abogados quienes al día de hoy han brindado un total de 74 demandas en materia de lo familiar, como lo es el divorcio, la pensión alimenticia, guardia y custodia, reconocimiento de paternidad y son servicios totalmente gratuitos. Las atenciones psicológicas son imperantes ante esta institución y bueno, reitero, han sido acciones que hemos venido trabajando desde el principio de esta administración y que esperemos podamos seguirle dando continuidad de la mano de las diputadas y los diputados. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier tema, cualquier situación. Es muy importante darle difusión a esta información, saber que las mujeres de Catepec no están solas, que hoy tienen un presidente municipal que les respalda y que se han realizado acciones verdaderas, reales, para el bien de las mujeres adolescentes, niñas ecatepenses. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Giselle, por esta información. Enseguida la diputada Almadelia Navarrete va a hacer uso de la voz. Sí, buenas tardes. Nada más para agradecer la presencia de la licenciada Giselle Barrientos para que nos dé a conocer este importante tema, importante sobre todo para las mujeres de Catepec y hacer el compromiso con mis compañeros diputados federales de dar a conocer que en Catepec se están llevando estas acciones y que la población las conozca y además que las utilice. Eso es lo más importante para nosotros, que independiente de los designios que se hagan en la administración pública, que hay en el municipio de Catepec la responsabilidad de atender los temas de violencia hacia las mujeres. Muchas gracias por su presencia y es cuanto. Bien, con esta participación vamos a concluir nosotros agradeciendo la participación de la licenciada Grisel y también dando la difusión de que en Catepec sí contamos con casa de pernocta o nosotros le denominaríamos refugio para mujeres. Al ser un municipio tan importante en la medida de la gran cantidad de población que tenemos, ya casi nos aproximamos a los tres millones, es muy importante que en Catepec al tener esta doble alerta de género, demos a conocer y que las mujeres de Catepec conozcan que sí cuentan con dos alternativas, llegar al Instituto de la Mujer en donde tienen una atención, los reciben abogados, psicólogos y ahí en ese instituto pueden permanecer hasta 48 horas. En la Casa Petra Herrera pueden permanecer de cuatro a seis meses, ya lo comentaron aquí, y decirles lo que a nosotros como diputadas nos compete es, número uno, dar a conocer, a visibilizar que sí tenemos estos refugios en Catepec. Número dos, que aparte del Instituto de la Mujer tiene cuatro casas de atención o casas de la mujer distribuidos en todo el municipio de Catepec, más dos casas también de la diversidad sexual. Entonces, es muy importante que conozcamos nosotros que tenemos esos servicios en Catepec. Y por último también decirles que el domicilio de los refugios por obvias razones son confidenciales y no se puede dar a conocer vía medios, por ejemplo. Entonces, y que todos estos servicios son gratuitos y que el día de hoy los diputados que estamos aquí, que somos del municipio de Catepec, te estamos diciendo a ti del Estado de México, a ti a nivel nacional, que es muy importante que nos demos a la tarea de visibilizar estos refugios, de también solicitar transparencia en la aplicación de los recursos, porque eso es muy importante, la transparencia de cómo se están aplicando y número tres, que como mujeres cuando se sientan violentadas, cualquier tipo de violencia acudan a las instancias correspondientes, porque para eso están, para brindarnos el apoyo que se requiera. Pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, y pues bueno, el tema de la mujer, el tema de la violencia, pues vamos a tratar de que no permee más allá, que nuestras mujeres, que nuestros niños y niñas sigan protegidos, pero que sepan a dónde conducirse. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.